¡Alejandro! 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 Buenas tardes. Bueno, qué breve ha sido Alejandro. Vamos a ver si puedo hacer lo mismo. No lo sé. En todo caso, gracias por la invitación a esta discusión. Yo un poco seguí la línea propuesta por Julián, pensando un poco en el diagnóstico en primer lugar y, en segundo lugar, él dice las propuestas. Yo no tengo propuestas, hablaría más bien de escenarios. Entonces, he dividido mi corta presentación para este debate en esos dos puntos. En el primero, respecto al diagnóstico, yo quisiera subrayar tres cuestiones. La primera tiene que ver con el legado que dejó el kirchnerismo. La segunda tiene que ver con el diagnóstico acerca de este momento, de este nuevo ciclo que se ha abierto, el macrismo. Y, en tercer lugar, ahí por donde empezó, efectivamente, Alejandro, la situación regional y geopolítica global, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un tema esencial que tiene que ver con los legados que han dejado y están dejando los progresismos en América Latina. Si hablamos de intelectuales, claramente eso abrió una brecha, una fractura importante en el pensamiento crítico latinoamericano y las heridas que se han abierto no están cerradas, de ninguna manera. Y no están cerradas porque no hay balance, no hay consenso respecto del balance que podemos hacer de esos progresismos, en este caso del kirchnerismo, ante el cual, como ustedes saben, en el público conocimiento, yo he sido muy crítica, no solo de este progresismo, sino de otros progresismos latinoamericanos, no solo desde la crítica al extractivismo, sino también a la crítica política institucional y la crítica socioeconómica. Pero no voy a ahondar sobre esas cuestiones, pero sí subrayar que hay un problema de diagnóstico que obtura la conversación. ¿Por qué? Porque en la Argentina lo que sucede es que tenemos una suerte de exoficialismo que oscila entre la visión mistificada del pasado y la estrategia de la victimización. Visión mistificada porque hay gente aquí, en este país, que considera que hemos salido del mundo feliz peronista, del país igualitario, y yo creo que no es así en absoluto. Es decir, hay datos concretos que hablan con claridad que efectivamente no ha sido un país igualitario bajo los 12 años del kirchnerismo, sino que efectivamente ha habido una inclusión por el consumo que se deterioró a partir de 2011 en adelante y ha habido una fuerte concentración de la riqueza. La estrategia de victimización y en ese sentido muy ligada a las declaraciones que hablan de la estigmatización que está sufriendo el kirchnerismo, también me parece que obtura cualquier posibilidad de conversación, porque en definitiva lo que el exoficialismo suele arguir es que todo lo que sucede respecto de los casos de corrupción que se dan, hoy que son efectivamente públicos, todo esto parecería inventado por los medios o en el caso aquel que no puede negarse la realidad, aparece como casos particulares que en todo caso no cuestionan la médula o el núcleo duro del proyecto kirchnerista. Entonces, en ese sentido creo, insisto, que si hay un tema acá que obtura la conversación hacia el horizonte en el cual podemos pensar conjuntamente, tiene que ver con la existencia un kirchnerismo sectario, profundamente residual, atado al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Segunda cuestión, digamos, ¿qué diagnóstico relaciona al nuevo gobierno? La verdad es que yo soy también muy crítica respecto de lo que sucede con el nuevo gobierno, que efectivamente nos confronta a un escenario de polarización social. En ese sentido yo quisiera subrayar el hecho. Primero, que estamos ante la emergencia de una derecha no golpista que encontró nuevas oportunidades políticas que le abrió el kirchnerismo claramente al convertirla en adversario social, en el gran adversario político a partir del año 2007. En este sentido creo que uno de los grandes problemas de la Argentina que está también sucediendo en otros países, es que no ha habido una derechización de la sociedad, sino más bien una derechización de la oferta política. Y ante un escenario en el cual había sectores amplios de la sociedad que exigían la alternancia política, efectivamente mucha gente confundió la alternancia con alternativa. En ese sentido, el macrismo efectivamente presenta continuidades y rupturas con el gobierno anterior. ¿No? Rupturas porque es un gobierno aperturista, pro-mercado, que favorece abiertamente en ese sentido a los sectores más concentrados, lo hemos visto con la política de ajuste, con el rol que tienen efectivamente los CIO, los grandes empresarios en esta mezcla que hay entre lo público y lo privado que apunta a la conformación de una nueva comunidad de negocios. La pregunta siempre late, como lo ha costulado también Alejandro, si esto es neoliberalismo o no es neoliberalismo, es cierto, no se puede hacer una asimilación lineal con lo que ha pasado en los años 90. Hay sectores mucho más movilizados en la Argentina y en la Argentina una sociedad sumamente empoderada y movilizado al compás del desarrollo de un lenguaje de derechos, pero además han pasado 12 años, 12 años que, insisto, en los cuales no tenemos un balance único sobre lo ocurrido. No es posible entonces apelar a espacios de convergencia que dejen de lado ese balance como si efectivamente pudiéramos hacer tabula rasa de lo sucedido en los últimos 12 años. Este gobierno que, insisto, es un gobierno aperturista, de derecha, conservadora, neoliberal, como querramos definirlo, no tiene mayoría parlamentaria, todavía no está consolidado, creo yo, todavía no ha definido con claridad los esquemas de resubalternización de los sectores populares y de los sectores medios, de los sectores medios porque la promesa del consumo no está instalada, como si la había instalado el kirchnerismo, y de los sectores populares porque no tiene esa fórmula, esa química que instaló el kirchnerismo, que fue esa propuesta o esa articulación entre clientelismo afectivo, planes sociales e inclusión por el consumo. Pero en todo caso se lo propone, se lo propone, se propone consolidarse en función de ciertas alianzas de clase, más allá de la primacía del frente neoempresarial que constituye su núcleo duro. Además de las rupturas están las continuidades, puesto que este gobierno postula la continuidad y la profundización del extractivismo, como ustedes saben, busca profundizar el agronegocio, busca profundizar la mega minería, el fracking, el acaparamiento de tierras, la concentración económica, que son cuestiones que estaban ya en el gobierno anterior, que formaban parte de su núcleo duro, pero que se expanden sin duda libremente con este gobierno. Tercera cuestión, en términos regionales y geopolíticos, efectivamente ha habido muchos cambios. Yo quisiera subrayar solo dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver que a nivel regional somos varios los que venimos hablando del fin del ciclo progresista o de su agotamiento, agotamiento que plantea el hecho de que efectivamente un ciclo entre 2003 y 2012 que implicó grandes cambios, aquello que en todo caso al comienzo alentó expectativas políticas en ciertos o en amplios sectores sociales, aquello que alentó la idea de que podía construirse una nueva izquierda, se convirtió con el paso de los años en o populismos de alta intensidad o en gobiernos transformistas, que han terminado, algunos de ellos como el caso argentino o el caso brasileño, de distinta manera, pero que muestran el cierre del ciclo. Ahora bien, esto nos enfrenta a una paradoja porque por un lado efectivamente hubo una distorsión muy clara de esos elementos de izquierda que aparecían al inicio de esos gobiernos, pero por otro lado al final del ciclo tenemos todo un bloque fuerte de derecha que desacredita al conjunto de las izquierdas. No solamente a la supuesta izquierda que encarnaron esos gobiernos progresistas, acá en Argentina o en otros lugares, sino al conjunto de las izquierdas sea cual sea su tradición político-ideológica. Las derechas han encontrado el mejor argumento para desacreditar y colocar en un lugar de la inviabilidad un discurso y una práctica de izquierda por lo sucedido en los últimos 12 años. En este sentido, con esto termino la primera parte, que era un poquito la más larga, para disparar el debate, América Latina atraviesa, digamos, un escenario muy delicado también, una suerte de temblar real, en el cual ha habido muchos cambios en términos geopolíticos. Porque en los últimos años se experimentó, por ejemplo, una relación claramente asimétrica y desigual con China, los distintos países latinoamericanos la profundizaron, pero en los últimos años, digamos, estamos viendo, sobre todo en los últimos dos o tres años, un nuevo avance de Estados Unidos en este proceso de disputa inter-hegemónica entre Estados Unidos y China en el territorio latinoamericano que ha cobrado nueva actualidad. Y hoy eso también nos debe interpelar para pensar a futuro escenarios en los cuales efectivamente no está nada fácil la articulación a nivel regional. La victoria de Trump, más allá de la expansión de la xenofobia, de los nacionalismos, coloca nuevos interrogantes, inclusive, a esas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el TTP? El TTP aparecía como algo, el Tratado Transpacífico, como algo que iba a venir claramente de la mano de Macri, pero ahora con el ascenso de Trump es algo que aparece, en todo caso, cuestionado o no tan lineal como aparecía anteriormente. Así que estamos en un escenario de disputa inter-hegemónica en el cual, efectivamente, lo que vemos es periclitar a las llamadas izquierdas progresistas en un proceso de debacle que afecta a todas o al conjunto de las izquierdas, no solamente a la izquierda progresista identificada con una cierta tradición política. La segunda parte. La segunda parte yo quería dedicarla, para entrar en este debate, a pensar un poco desde la Argentina el escenario post-progresista, ¿no? Insistiendo en esta idea de que es ingenuo pensar, por ejemplo, que se puede construir una convergencia o un frente anti-neoliberal como en los 90 sin hacer una lectura crítica de lo sucedido en los últimos 12 años. La verdad, digamos, sobre todo si somos intelectuales, que un político lo haga en función del pragmatismo me parece bien, pero como intelectuales críticos me parece que efectivamente es un problema. es un problema dejar de lado eso y decir que efectivamente debemos mirar a futuro para poder construir una alternativa desde un frente anti-neoliberal. en ese sentido yo creo que uno podría hacer la distinción en el nuevo escenario argentino, en las nuevas dinámicas políticas y sociales, hacer una distinción entre lo que sucede a nivel más político-institucional y lo que sucede a nivel de las luchas sociales, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político-institucional tenemos, sí, efectivamente, el gran desafío, el enorme desafío de repensar las izquierdas de una perspectiva plural, realmente democrática, sin hegemonismos, que no ha sido el caso, ¿no? Sin hegemonismos, sin liderazgos, hiperpersonalismos y con fuerte protagonismo social. lo cual realmente aparece casi como una suerte de desafío imposible, no solo en un contexto de fragmentación, sino de evidente tentación hegemonista que hay del exoficialismo en las calles, en los discursos, o al menos en esa suerte de kirchnerismo residual y sectario que queda en distintos lugares de nuestra sociedad. sin embargo, yo creo que desde abajo, ¿no?, hay por lo menos que discutir o conversar, debatir sobre cuatro líneas de acumulación de luchas que en Argentina aparecen de modo importante. Estas cuatro líneas de acumulación son la línea sindical, la socioambiental, la socioterritorial y la sociocultural, ¿no? Teniendo en cuenta que, efectivamente, estas líneas de acumulación existen desde hace tiempo, ¿no?, aunque su grado, su nivel de historicidad es diferente, algunas se insertan en la memoria más larga, otras en la memoria más mediana, otras en la memoria más corta de las luchas, pero conforman ese panorama variotinto de las grandes luchas sociales hoy en día en las cuales se manifiesta un protagonismo cada vez más creciente en un contexto de fuerte ajuste y de avance sobre diferentes derechos. Ahora bien, si uno se interroga sobre el devenir de las líneas o las diferentes líneas sindicales, lo que uno advierte es que estamos ante un gran problema. Sea que hablemos del bloque más convencional ligados a las distintas CGT, con la CGT unida, sea que hablemos de la CTA, no hay una narrativa de cambio. Es decir, las distintas líneas del sindicalismo en Argentina no tienen narrativa épica que ofrecer respecto de lo que entienden por cambio social. No lo tiene la CGT unificada, no lo tiene la CTA, lo tuvo en el 2001, en el 2002, recuerdan ustedes, cuando realmente era un actor de peso, pero esas dos CTA que hoy convergen en la calle, postprogresistas, postchusneristas, son apenas la sombra del pasado. Realmente, se han quedado sin narrativa de cambio. No tienen propuesta que hacer a la sociedad. La segunda es la línea más socioambiental, que como línea de acumulación de luchas se inserta más en la memoria corta y que ofrece una nueva gramática política, más de corte autonómico, territorial, que apela a profundizar la democracia a través de distintos dispositivos institucionales y no institucionales en la defensa de los bienes comunes. Es una narrativa que ha sido muy poco incorporada en el marco de las grandes luchas urbanas y que, como ustedes saben, constituyó un punto ciego del progresismo, del kirchnerismo y que ha logrado, pese a todo, un protagonismo, pese a su marginalidad y a su carácter periférico. Y hoy está cada vez más presente, aunque de manera episodica, en la agenda política nacional. Es una narrativa, yo diría, anticapitalista en el límite, a la cual valdría la pena poner atención más allá de los problemas de fragmentación que pueda ofrecer. La tercera línea de acumulación es la socioterritorial, que apela a la memoria mediana. Sin duda uno recuerda las acciones de las organizaciones piqueteras en nuestro país y a partir de las grandes movilizaciones que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo en la movilización del día de San Cayetano, uno puede ver que efectivamente estamos asistiendo a una suerte de nuevo desborde de los barrios, con nuevos actores en ese sentido, que no tenían protagonismo anteriormente, pero que recogen la tradición de lucha de esos otros actores, las organizaciones piqueteras, pero que efectivamente muestran la gran complejidad de la sociedad actual, que en ese sentido es muy diferente a la sociedad de los años 90, porque el mundo popular urbano es un mundo de una gran fragilidad, en el cual no es sólo la pobreza o la desigualdad, sino el tema del narcotráfico, que ha penetrado profundamente y disputa no sólo territorios, sino subjetividades políticas. Entonces, esa lucha desigual en el territorio con el narcotráfico es una marca fuerte que atraviesa esa línea de lucha socioterritorial que despliega una narrativa estatalista, apela al rol del Estado y plebecia, que produce una fuerte urticaria en sectores medios. La cuarta narrativa, que yo creo que está en ciernes todavía, pese a que hay una línea de acumulación sociocultural bastante importante en nuestro país, es aquella que está más ligada a la juventud, que está también ligada a las mujeres, y que está vinculada a la crítica al patriarcado. Esto es ese espacio privilegiado en el cual actúan clases medias y clases populares contra el femicidio, contra el machismo, y que está nucleando, digamos, en todo caso, o pergeniando una narrativa antipatriarcal que tiene un fuerte eco en el resto de la sociedad y que adquiere cada vez más protagonismo. En la Argentina, vale la pena recordar, en los últimos 20 años se han desarrollado numerosos colectivos culturales que tuvieron un protagonismo hace 15 años, pero que después entraron en el esquema de resubalternización que impuso el kirchnerismo hegemónico, y que hoy vuelven a tener cierto protagonismo pero que están más bien, yo diría, a la deriva, con muy poca articulación con movimientos sociales. Y en ese sentido yo creo que, efectivamente, el mayor protagonismo lo tienen las mujeres, lo tenemos las mujeres en la crítica masiva que se da al patriarcado y a las fuertes cadenas de violencia que se han instalado en la sociedad argentina. Yo no sé cómo se articula todo esto, sinceramente. Veo un panorama de mucha fragmentación en la cual hay que distinguir, además, entre centro y periferia, entre narrativas más disruptivas y narrativas menos disruptivas, leer la articulación que estas puedan tener con partidos u organizaciones políticas, pero en todo caso creo que sí que instalan un nuevo escenario, un nuevo protagonismo social que es todo un desafío para nosotros, que desde la izquierda queremos al menos reinventar una utopía que vaya más allá de las utopías socialdemócratas o socialistas que se instalaron en el siglo XX, que vayan más allá de los límites impuestos por los progresismos, y que piensen en una izquierda más plural, más democrática y desde mi perspectiva anticapitalista. Hasta aquí viene hoy. Ademo, también. Gracias.